El gobierno de Baja California, que quiere alargárselo, digo el gobernador, perdón, que es Jaime Bonilla. Jaime Bonilla le envió este cordial y por sí no mensaje a los empresarios. ¿Por sí no? Por sí no mensaje a los empresarios de su estado, miren. Entonces les digo a los empresarios que están chillando más que un puerco atorado en un cerco. ¿Qué? ¿Por qué los impuestos? Pues paga poquito, porque los que menos tienen son los que más pagan. ¡Ey! Yo no sabía que ahora Chabela Vargas es gobernadora de Baja California. Y tiene razón, ¿eh? Los puercos chillan mucho cuando están atrapados. Sí, ahí está Javier Duarte, ¿no? Qué buena pregunta. Por supuesto que me voy a quedar aquí en la cárcel, por lo menos hasta el final del sexenio, Eduardo. Así es, ahí se va a quedar, no se va a mover. Y cuando Noroña escuchó eso, dijo, si yo ni he chillado, y se puso a tomarse otra selfie enseñando las chichis. Chicharrones, estamos en cerdos los chichis. Los chicharrones caídos de Noroña. Ahora, además no tienen nada de malo que los puercos chillan, ¿no? Sí, porque el llanto hace que su carne esté más suavecita y sabrosa. Y además recuerde... Las lágrimas. A chillidos de marrano oídos de chicharroneros en rollo. Nada. Y a los pristas que ahora son morenistas, ¿qué les dijo? Que no chillen como ratas atoradas en la ratonera.